Yo me decidí a estudiar Big Data porque después de 25 años en una multinacional española de telecomunicaciones tuve la oportunidad de arrancar un proyecto profesional por mí misma. Entonces yo había estado trabajando con datos y sabía, había oído hablar de Big Data, pero claro, para trabajar en ello necesitas tener una formación exhaustiva. Y la primera vez que yo vi que había un curso de formación, un programa ejecutivo, fue en la EOI. Entonces enseguida me apunté, además se publicitaba como que era el primer programa que se hacía fuera de Estados Unidos. Entonces a mí me pareció que era el momento oportuno. En mi caso yo siempre he tenido la sensación de querer estudiar algo así. No sabía que se llamaba Big Data hasta que no vi un anuncio en prensa donde se definía un poco el concepto. Y que se iba a dar un máster de Big Data en la EOI. Particularmente siempre he encontrado muy interesante sacar información de los datos y que la información es poder. Por lo tanto al entender el concepto o al intentar entender lo que se pretendía dar en este máster, que tuviera un perfil ejecutivo, creo que me venía muy bien porque es una cosa que siempre me ha gustado. Siempre me ha apasionado entender a través de los datos e incluso intentar predecir, intentar jugar una cuota de poder que gusta. Y a nivel profesional creo que es muy interesante y creo que tiene futuro. Por lo tanto tenía por un lado que me gustaba y por otro lado el tema profesional. Por lo tanto en cuanto lo vi supe que era para mí. El uso de Big Data, ¿para qué queremos usar Big Data o para qué se puede usar Big Data? Para mí lo importante es la extracción de información de valor para toma de decisiones de las empresas. Pero no solo de las empresas sino también de organizaciones sean gubernamentales o no gubernamentales para mejorar la vida de las personas fundamentalmente. Y ahí hay infinidad de información y de datos que hace años siempre ha habido datos, cada vez hay más, pero el coste de la explotación de los datos, de obtener el valor que tienen era muy elevado. Y sin embargo con las nuevas técnicas de Big Data podemos decir que el coste ahora es más asequible para todo tipo de empresas. Es quizá para mí lo más importante. Sí, a nivel profesional quizás yo creo que Big Data es transversal. Se puede aplicar en cualquier tipo de industria, en cualquier sector, en cualquier empresa. Yo tengo formación tecnológica y también estoy en la rama de educación y mi interés profesional era poder aplicarlo dentro del mundo de la educación. Pero el plus que tiene es que los conocimientos, la base que adquieres en este máster y la base que adquieres cuando aprendes un poco de Big Data en un programa ejecutivo de Big Data te permite llevarlo a cualquier otro sector. Por lo tanto es un plus en tu carrera y sobre todo es un plus ahora que todavía no hay demasiada persona formada en Big Data y que te reconocen como algo novedoso y una puesta en valor de ti ante el mercado laboral. Por lo tanto no tenía ningún tema laboral, no había ninguna discusión, había que hacerlo. Bueno, el proyecto que hemos hecho para el final del máster, que por cierto ha resultado el ganador, consiste en un sistema de recomendación personalizado aquí y ahora. Es un sistema en el cual a los usuarios se les manda vía móvil recomendaciones de compra de productos o de servicios en un determinado barrio, en el barrio donde ellos viven. Ellos solo tienen que registrarse en un app del móvil y a partir de ese momento van recibiendo, según donde están, según su situación, según el entorno en el que se mueven las redes sociales en donde ellos interactúan, pues se les va ofreciendo las propuestas que al sistema le parecen más adecuadas. Esto todo es obteniendo información tanto interna que tenemos de los usuarios como información que circula por internet. Sí, quizás una parte bonita del proyecto es que damos un servicio al pequeño comercio para que se unan entre los pequeños comercios y tengan una plataforma o un soporte con el que puedan actuar y con el que puedan tener mejores ventas y técnicas de venta. Como ha dicho Victoria, es big data porque ya no son datos estructurados, se cuentan con datos no estructurados. Hay grande volumen de datos porque nuestro proyecto va a llegar a muchos comercios, pequeños comercios y es escalable. Y hay inmediatez, hay velocidad. Por lo tanto, en cada momento estás en un sitio y te llega una recomendación. Por lo tanto, en nuestro proyecto entendíamos que tenía lo necesario, lo más bonito que puede tener un proyecto de big data porque juntaba todo eso y sobre todo el tema social que nos llamaba mucho, el poder recuperar barrios históricos y que se pueda beneficiar de cosas que ya están haciendo las grandes superficies. Quizás este máster especifica que es ejecutivo, que por lo tanto en el máster no vas a salir con una formación técnica como para poder centrarte. Es un máster para adquirir conocimientos transversales globales para poder llevar y dirigir un proyecto de big data. No es un máster en el que vas a salir como alguien experto y muy técnico. Por eso hay otros programas en esta escuela también que hacen eso. Y la empleabilidad, como hemos dicho, es transversal. O sea, en cualquier empresa, en cualquier momento, va a necesitar gente que sepa interpretar los datos, saber qué arquitecturas se manejan, saber que nuevas tecnologías intervienen y aprovechar también lo básico del business intelligent que hoy en día existe y que no hay que desdañarlo, por supuesto. Yo, en mi opinión, lo que ocurre es que las empresas que no entren en este juego del big data, llamamos big data, pero realmente es el uso de la información que hay disponible, las empresas que no entren se van a quedar fuera porque realmente las que van a obtener valor y las que van a poder innovar y obtener valor van a ser las que entren en esto. Y por tanto se abre un abanico enorme. Es verdad, y ahí sí quisiera un poco comentar, es verdad que lo que se oye de big data no es lo que es big data. Big data es como un añadido a algo que ya existía, que era la inteligencia de negocio, el análisis de datos y demás, y eso realmente ya existía. Es añadir más información, más volumen y de una forma eficiente. Pero que realmente todas las empresas deberían tener al menos conocimiento y empezar a trabajar sobre ello y a plantearse si ellos tienen información, datos de todo tipo que puedan ser útiles para mejorar en sus negocios o para cambiar o diversificar. Sí, además también con el fenómeno big data se está produciendo un efecto llamada para que muchas empresas que no tenían inicialmente ese interés por los datos o que entiendan que, han estado entendiendo que realmente son necesarios y por lo tanto esa empleabilidad va a subir porque ya no solo son las grandes multinacionales las que van a requerir big data. Van a ser pequeños comercios, van a ser empresas que se van a encontrar herramientas que ya no son tan caras, incluso algunas gratuitas que le van a permitir explotar los datos. Entonces la empleabilidad ya no solo va a ser el científico de datos o el expert en data mining, no, va a haber personas que se van a dedicar a hacer consultoría, va a haber personas que se van a dedicar a dirigir proyectos. De hecho, ese es mi caso real, porque yo cuando dejé esta compañía que os comentaba, yo me planteé crear una pequeña consultora para dar soporte y dar de alguna manera consejo a pymes y a organizaciones en general sobre cómo pueden ellos hacer uso de la información que hay, cómo pueden entrar en este mundo de una forma independiente. Yo no represento a ninguna compañía, sino que de forma independiente, pues conociendo un poco lo que hay en el mercado y cómo son las tendencias, pues echarles una mano para que ellos mismos decidan. Y además es necesario que gente entienda lo que es big data, porque también se está produciendo en el mercado que a cualquier cosa se le está llamando big data, cuando big data es algo muy concreto, muy específico, que tiene unas herramientas tecnológicas y que tiene unos procesos. Y ahora hay muchas empresas solo por el hecho de decir que van a hacer big data, hacen cualquier cosa y no es big data. Por lo tanto, la labor nuestra ahora, la labor nuestra es intentar llevar a cabo proyectos realmente big data, que en algunos casos serán de mayor o menor envergadura, serán más caros o menos caros, pero lo importante es que se está moviendo ahora mismo tecnológicamente, sobre todo, herramientas que permiten poder llevar un proyecto escalable, incluso también más o menos en función del poder adquisitivo de la empresa o de los fondos que tenga más o menos caro. Por lo tanto, yo creo que la ampliabilidad está garantizada. Gracias.